El ex entrenador de universitario de deportes, Jorge Fosati, aseguró el día que será presentado como nuevo técnico de la selección peruana. En entrevista para Sport 890, el entrenador uruguayo confirmó el día de su presentación y la confianza que tiene de clasificar al Mundial. En los primeros días de enero, voy a ser presentado como director técnico de la selección peruana. A partir de ahí hablaré como tal sobre diferentes temas. Siento agradecimiento por la confianza. Mi visión es la de siempre. Sabemos que es un desafío complicado clasificar a Perú al Mundial, pero se puede. La circunstancia es difícil, pero se puede, dijo Jorge Fosati en 890 de Uruguay. El delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero, dio detalles sobre su futuro e incluso confesó que una de sus ideas es dedicarse a dirigir equipos cuando deje de ser futbolista profesional. Ya saqué mi carnet de entrenador, pero es algo que se dará en 5 años o más. Hoy por hoy quiero seguir jugando. Es bonito compartir el grupo con Argentina. Esos partidos no se dan todos los días. Es una motivación más. Los muchachos que estén imagino que van a dar la vida, expresó en diálogo con el comercio. Tras conseguir dos títulos con Liga de Quito, desde Brasil ya habrían puesto los ojos sobre el delantero. También se habla de un posible acercamiento con Alianza Lima. Según dio a conocer el medio marcado, Davola, Crisuma, Juventude y Vitoria, recientemente ascendidos a la Serie A, son los clubes que estarían interesados. Según información de la Radio Nebrasil, el jugador podría regresar al fútbol brasileño a las filas del Goías para la disputa del Brasileirao de la Serie B. César Farías es el primer candidato para ser el entrenador de universitario en su centenario. Según RPP Deportes, Universitario Deportes han elegido a César Farías como su entrenador en reemplazo de Jorge Fosati. De momento, el director técnico tiene vínculo con Águilas Doradas de Colombia, por lo que se debe negociar su salida. Actualmente en universitario se encuentran negociaciones con Farías. Hay temas contractuales por resolverse, entre este martes y miércoles. Si no hay inconvenientes, debería cerrarse el acuerdo para que el técnico llanero sea de la U. A la expectativa se mantiene Fabián Bustos, quien es la segunda opción que baraja en el elenco crema como entrenador, indicó RPP Deportes. Acuerdo cerrado entre Universitario y César Farías para que sea el director técnico del centenario, informó Tavo Serpa. Con Christopher González de titular, Al Adalá empató a uno con Al Ain por la decima quinta jornada del ascenso árabe.